Una pareja dejó encerrado a un perro adentro de un cuarto de hotel. El animal ya llevaba tres semanas sin ser reclamado. Una pareja llegó a este hotel para hospedarse por una noche. Pero a la mañana siguiente, uno de los trabajadores se da con una sorpresa al entrar a la habitación. Claro, la pareja estaba el perro y la hora que la pareja se fue, el perro se había quedado dormido y la hora que se despierta el perro ya se había ido ya su dueño. No, la verdad es que el perro ha ingresado después de la pareja, por detrás de la pareja y como ahí hay un huequito estrecho y por ahí se ha metido y el dueño también a la hora que salió también dijo que era su perro. Esto conmovió al trabajador del hotel, tanto así que ha tenido que adoptarlo por un tiempo. ¿Qué nombre le has puesto al perro? Claro, yo tuve que poner un nombre como Capricho, algo así porque... Caprichos. Capricho. Es un nombre que me salió y ya me surgió de cariño también porque es como lo digo, es bien juguetón. El trabajador del hotel asegura no poder solventar los gastos del perro, por lo que ahora está buscando un nuevo hogar y una familia que le dé cariño. ¡Cusa! Gracias.